Nos vamos hasta la comunidad de Langostura, aquí en Pérez Celedón, porque existe una preocupación por la calle, las condiciones de la vía y principalmente en estas épocas por la cantidad de polvo cuando pasan los vehículos. Veamos estas imágenes, por favor, con sonido ambiente, para que veamos la situación que se presenta en esa zona del Valle del General. Hay polvo, casi no se nota mucho en el video porque está yendo demasiado sol, pero el polvo es grosor, las bancas, es una tristeza la verdad. Y eso que estamos empezando el verano, las sillas, las sillas es... todo es polvo, todo está lleno de polvo. La verdad es que es toda tristeza. Los vecinos conversaron con TV Sur Noticias, expusieron esta preocupación, las condiciones de este camino, el tiempo que ha pasado y el proyecto de asfaltado no se presenta en ese punto. Vamos a escucharlos de inmediato, lo que nos comentaron en nuestras cámaras. Dicen que ya viene la... que van a implementar, que van a implementar y la... y la plata no sé qué se hace, ¿entiendes? Entonces ya hay... es un hueveo eso. Dicen que esto hace cuatro años que puede estar pavimentado, ¿verdad? Entonces ya no se puede así. Y estos polvasales que matan a uno todo el tiempo, todo el día, se meten a la casa todo, en la garganta a uno, en la nariz, por todo le anda a uno eso. Entonces es una barbaridad que esto... este pueblo de aquí, de la Angostura, digamos, de aquí de... de aquí de... el cementerio para aquí, es una barbaridad donde está el puesto de salud, donde está la escuela, todo ahí. Y que tengan un chinchin abandono aquí, como este... esta barbaridad de la gente, ya. La preocupación de nosotros es que... nosotros vea como... me escucho. Mira, yo tengo como un año, yo padeco de alergia. Y ese polvo, a mí, eso me hace malísimo. Y este... este... aquí estamos sufriendo desde hace 40 años, que yo vivo aquí, de tragar polvo. Imagínese. Yo me tomara que usted fuera a la banquina ahí de mí, para que usted vea una banquina de ayer, limpiada, a hoy como está allá. Y nosotros estamos así. Mi mamá, una adulta mayor de 98 años, estuvo encamada, encamada con esa enfermedad de POC. Ella no puede recibir ese polvo. Eso... esa enfermedad muy mala, es de los pulmones. Y ella siempre pasa en el corredorcito, sentada ahí. Y entonces sí, son 40 años de sufrir en esto. Es una barbaridad, porque al menos nosotros no estamos, así como decir en Changina, no. Estamos aquí, a Pérez Celedón, de 15 minutos. Es de que nos pongan cuidado, y ya nos hubieran pavimentado esta parte, de aquí a la escuela. A esos chiquitos, usted no tiene la idea de ver un chiquito caminando, de aquí a allá, y esos camiones que pasan como si fuera esto una carretera de allá de San José. La gente no tiene conciencia del peligro que es este polvo para los niños. Mis hijas, solo resfriadas, con tos. Yo soy una que soy a cada rato. O sea, ese polvasal no... Lo que necesitamos es que el alcalde escuche y vea el problema que hay aquí en Angostura. Porque se dice que él ayuda al pueblo, pues aquí no nos está ayudando en absolutamente nada. Limpio todos los días y es como si le pasara el trapo a la calle. Me preocupa mucho porque eso atrae enfermedades. De hecho, que yo soy afectada directamente. ¿Por qué? Porque padezco de los bronquios. Entonces, cada rato estoy sufriendo crisis bronquiales, por lo mismo por el polvo. Y no es justo, o sea, no es justo. Yo pienso que nada cuesta, que se pongan la manita en el corazón, que nada cuesta faltarnos este pedacito. Aquí tenemos la escuela, tenemos el EVAIS, tenemos mucho adulto mayor. Yo pienso que deberían hacer un poquito de conciencia y venir a colaborarnos y ayudarnos, porque eso es una problemática de años y ya estamos cansados. Es un polvasal increíble y como dicen las vecinas que tienen adultos mayores, que están siendo afectados, la salud de ellos, ¿verdad? Porque es demasiado el polvasal que se acumula. Y es que si la gente pasara como manejaran moderadamente, no habría tanto polvo, pero la gente aquí pasa como si estuvieran en una carrera, ¿verdad? Y no es justo. Vamos a la otra parte. ¿Qué dicen en la municipalidad sobre el tema? ¿Para cuándo estará el proyecto de asfaltado en ese sector de la Angostura? Escuchamos al vicealcalde Emanuel Ceciliano refiriéndose a este tema. Nosotros trabajamos con portafolios de proyectos que le damos diferentes denominaciones. Este proyecto está dentro de un portafolio que se llama portafolio 19. De hecho, el número de expedientes es PRO0819PGV. Entonces, es un proyecto que está completamente formalizado, que va en una lista de proyectos a ejecutarse. Vamos a ver, ya salimos de la pandemia, pero la pandemia nos afectó de cierta manera y estos proyectos, si no hubiera sido por pandemia, ya estuvieran ejecutados, porque con el tema de las restricciones vehiculares y demás, dejamos de percibir algunos dineros bastante grandes para el tema de viabilidad, donde íbamos a invertir en ese tipo de caminos. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, sucedió que nos generó una demora. Sin embargo, estamos trabajando de manera ardua en este momento. Continuamos con la ejecución de estos proyectos. Tenemos que dar por finalizado todos estos proyectos, incluso para poder una línea de portafolios denominada Portafolios 2022, que ya existe, ¿verdad? Entonces, estamos finalizando algunos proyectos en los cuales se encuentra este para poder dar inicio más bien a los proyectos nuevos, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pide uno a la población? Pues tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Comprender que no es que el proyecto no se va a hacer o no es que no se quiera hacer, sino que hubo una situación que nos afectó en términos generales al país y al mundo, ¿verdad? Y por supuesto a nosotros, a Pérez de León, nos afectó y eso nos ocasionó esta demora en la ejecución de los proyectos. Este proyecto es uno de los proyectos que se espera que se ejecute muy pronto, ¿verdad? Como le decía, necesitamos finalizar esta cartera de portafolios que está pendiente, este del 19 e incluso hay algunos de 18, para poder dar inicio con este portafolio 22. Y 20 y 21 no se hicieron por la misma situación, por la demora que se generó en pandemia y porque necesitamos finalizar eso y más bien de ahí brincamos a 22, que esa es la expectativa. Entonces, solicitarle a la población un poquito de paciencia, pues sabemos la incomodidad que genera el polvo y demás, pues es una situación que estamos viviendo en diferentes comunidades. Estaremos pendientes, por supuesto, a esta situación que se repite en varios puntos del Cantón Generaleño durante esta época seca, donde la cantidad de polvo también está presente cuando pasan los vehículos. Uno de esos ejemplos, el de los vecinos de la Angostura.